¡Gracias! Quiero primero contarles algo muy importante, porque desde La Paz hasta acá se habló mucho, se habló mucho de cómo quedaba el Parlamento, se habló mucho de cómo quedaban las mayorías y quiero contarte Presidente que gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre, el Frente de Todos sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados. Atención, 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 atención. Estoy muy contento también porque con este resultado, el frente de todos, nuestro gobierno recupera la mayoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Compañera vicegobernadora, Verónica Magario, 23 votos de un lado, 23 votos del otro de la Presidenta del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Compañera, compañera. ¡Vamos! Compañera, compañeros. Muy buenas noches. Empezar agradeciendo el enorme esfuerzo de haberse dado hasta aquí. Les agradezco a todas las compañeras y compañeros de la Provincia de Buenos Aires que han sido fiscales en esta elección, que han custodiado los votos del frente de todos. Y ese agradecimiento muestra a las claras que no hay imposibles para el frente de todos. Nos ampliamos la diferencia y achicamos ese margen de diferencia con la Alianza de Juntos. Quiero agradecerle fundamentalmente a todo el equipo de intendentes e intendentas de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que vieron todo, que caminaron, que recorrieron. Gracias al movimiento obrero realizado, que fue fundamental también en esta batalla. Gracias a los compañeros y compañeras de los movimientos sociales. Gracias a los empresarios primes, que se movilizaron también, porque el sueño de la Provincia productiva está presente del frente de todos. Por eso decimos que no solamente compartimos las palabras del presidente, sino que somos conscientes de que arranca otra etapa. Una etapa dejando atrás, la etapa triste. Compañeros, compañeras, 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 gracias de verdad por todo el esfuerzo que han hecho. De corazón, gracias. Ya mucho, no me queda por decir, porque ya me escucharon hablarle a todo el pueblo hace un ratito. Hemos pasado dos años muy difíciles, muy difíciles. Y la verdad, ante tanta adversidad, todo el pueblo argentino se sobrepuso, sigue transitando y dando pelea para construir el país que nos merecemos. Han pasado dos años muy difíciles, que vinieron después de cuatro años devastadores para la economía y la sociedad argentina. Por eso, por eso les pido, por eso les pido, que el próximo miércoles, que recordamos el día de las militancias, llenemos la plaza de mayo y celebramos este triunfo que nos corresponde. ¡Gracias!